Estamos probando ¿Cuántas los segundos? Si, 8 Si, 8 ¿Lata contra el bloque de hormigón? Que bestia ¿Lata contra el bloque de hormigón? Que bestia ¿Lata contra el bloque de hormigón? 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 Hola, estos son los perros del carril bici. Buenas. Hola. Estoy grabando. Estoy muy bien por donde la bajada. Nos hemos salido del carril bici. Gracias. 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 Cuesta arriba, cuesta arriba. Vamos, contra el matorral Ya, matorral superado Árbol superado Y ya estamos aquí Matorrales, matorrales que pinchan, ya verás Esto no es ciclable, dios Sí, pero no sé yo, bueno, cruzamos las vías del tren, es lo que queríamos, perfecto Podríamos ir hacia la derecha, Julián En cuanto se pueda Montan en bike puro La derecha es la única forma de coger la cámara y encenderla Sin cabeza es imposible Bien hecho Camino del bueno, hacia ahora Venga, se pide lo calador ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Tiene el culo para atrás, Julián! ¡Es fácil, eh! ¡No se inclina tanto! ¡Qué cojón al final, eh! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Está el terreno blando hoy, ¿eh? ¿Eh? El terreno que está blando Sí El suelo que está blando Mira, podríamos haber venido por aquí Tendríamos que poder poner un punto de interés ahí en el mapa Ahí no cabe una bici, ¿eh? Ahí no cabe una bici Yo estoy pasando ahí Yo estoy pasando ahí No, 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 no Aquí pasamos el cuello que me dijo el tío Dice, ten cuidado Una rata ¿En serio? No, es que no veo nada Ya, no hay ratas, podemos seguir ¿Eh? Que no hay ratas, podemos seguir Es que ya me ha dado gafas de sol y no veía nada ¿Tú, tío, no veía algo? ¿Eh? Mejor Me he puesto una luz, ¿no? Y yo que ¡Eh! ¡Bien! ¡Me llamo a todos, chaval! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¡Hace un giro! ¡Un looping! ¡Que me mato! Cuidado ¿Se podía? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.